El barrio de San Francisco 50 de fiesta, en los primeros días de octubre, tiene lugar la festividad más grande de esta comunidad ubicada al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. La fiesta más grande del barrio, donde se juntan todas las comunidades, toda la gente del barrio viene para festejar, es la fiesta más grande. Hoy empieza desde la hora de la misa, que es de 7 a 8, de esas horas hasta las 9, digo yo, 10 de la noche. A San Francisco se le recuerda por haber tenido una relación muy cercana con los animales y la naturaleza, a quienes consideraba como otros hermanos. La iglesia católica celebra su vida cada 4 de octubre. Porque fue él condecorado como el padre de la ecología, porque incluso nos enseña a respetar la naturaleza. A los árboles le decían la hermana flor, la hermana luna, el hermano sol. No podemos dejar a un lado las costumbres de nuestro pueblo, porque son costumbres arraigadas de mucho tiempo. Las peregrinaciones, los parachicos que entran, las danzas que están haciendo. El pozo que nos están dando, sobre todo las tradiciones que se viven, porque esas son las que nos hermanan. Y es lo que el mundo quiere hoy, hermandad. En el día principal de su festividad, es común observar a personas que visitan el templo, para ofrecer ofrendas florales o los tradicionales omés o en ramas, para después disfrutar de un rico pozo de cacao. Porque es un mero día, es el santo patrón de hoy, de aquí del barrio, y es la fiesta del pueblo, como dicen, de aquí del barrio. A las 11, a las 11 entra lo que es el pozo, es todo el día, y de ahí a las 12 es lo de la comida, que dan tradición desde todos los años. Él es también ahogado de los animalitos, sí, también él, él es este, que tiene que ver también con los animalitos, los cuidaba y todo eso, sí. Creyentes y devotos a él celebran la vida de este santo patrono de este barrio de la capital chapaneca, en donde la verbena popular y sus fieles seguidores no pudieron hacer falta. Hace mucho tiempo yo perseveré aquí en esta iglesia, inicié con mi nieto, él era cólito, soy muy creyente, dévota a él, es un santo humilde, que tenemos que seguir sus pasos de él, porque pues él se espojó de sí mismo, dejó su riqueza para poder él ser tan humilde y estar entre los pobres. Para alertar Chiapas, Erick Chandomí ¡Gracias por ver el video!